Bien. Toma, Takako. Esta es para Susa. Y esta para Aguita. ¿Qué más había adentro? Una foto de una chica rara. Es mía. Y un póster de Messi por algún motivo. También hay una foto de todos y una carta de Kakeru. Cumplí los 26. Y me arrepiento de muchas cosas. ¡Suscríbete al canal! 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 La, 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 la. Ya sé qué escribiré hoy en mi diario. 6 de abril. Es la primera vez que duermo más de la cuenta. Como no cambiaron de clase, no habrá muchas novedades, pero esforcémonos juntos otro año más. La ceremonia de inicio de curso está por comenzar y más tarde les entregaré los libros. Como muchos de ustedes ya saben, ¿cuáles son las reglas de mi clase? Veamos, también tengo que presentarles a alguien. ¿Un alumno nuevo? ¿Será mujer? ¡Ah, por fin! Sí. Esperen un segundo, voy por él. ¿Diez años en el futuro? ¿Cómo lo sabe? Un chico nuevo. Por favor, silencio todos. Ya estamos aquí. Escribiré su nombre. Él es Kakeru Naruse. Kakeru viene de Tokio. Es la primera vez que viene a Nagano, así que sean amables con él, por favor. Está buscando hacer nuevos amigos. Di unas palabras, Kakeru. ¿Qué tal? Mucho gusto. Bien, ahora toma asiento al lado de Takamiya. Ah, es el asiento que está en el fondo. Buenos días. Soy Sugiyama, el director. En abril, cuando florecen los cerezos, empezamos un nuevo curso con nuevos alumnos. Espero que sea lo mejor. Najo, ya es hora de irnos a casa. ¿Sí? Oigan, nos invito a comer panes de mi casa. ¿De verdad? Genial. Vale, sí. ¿Ah? Oye, tú, el nuevo. Eres Kakeru, ¿verdad? Volvamos juntos a casa. Lo siento, hoy no puedo. Vamos, y así nos haremos amigos. Perdón por decírtelo de repente. Oye, oye, Kakeru, tú también tienes que probarlos. Tienen una panadería. Bien. Bueno, yo... Ven con nosotros. Hay que aprovechar que no hay clases por la tarde. ¿Pero qué? Con que de Tokio, ¿eh? Te enseñaremos, Matsumoto. Sí, sí. ¿Qué dices? Bien, ¿puedo enviar un mensaje antes? ¡Claro, súper! Me adelantaré a buscar la comida. Sí, consíguenos mucha. Que sea deliciosa. Quiero comer hasta reventar. ¿Por qué no podemos invitarlo? ¡Oye, Najo! Te presento. Él es Aguita. Aguita Saku. Ella es Najo. Najo Takamiya. Y ella es Takako Chino. Encantada. Yo soy Suwa Hiroto. Llámame Suwa. Encantado. ¡Esperen! ¿Ah? ¡Un momento! ¡Azusa! ¡Tengo hambre! ¡Perdón! ¡Pronto se acabarán de hornear! ¡Los iré a buscar luego! Y la de la panadería es Asusa Murasaka. Llámame Asu. Asusa. ¿Te diste cuenta? Kakeru, ¿en qué tren viniste desde Tokio? En el tren directo. ¡Lo sabía! Kakeru, ¿conoces la canción Asusa 2 de los cazadores? Ah, ya lo veo. ¡Exactamente! ¿Y sabes cuál era mi apodo en secundaria? ¡Cazadora! ¿Qué no era Asusa 2? Y luego te llamaban cazadora. ¿Y a ti te decían lentes torcidos porque siempre los tenías torcidos hacia la derecha? Mejor cierra la boca y vete en el tren a las 8. Pero ahora el tren Asusa 2 no sale a las 8. El otro día mi padre cantó esa canción. Eso es imposible. Yo quiero ver el video. No se emocionen tanto hablando de los cazadores. Pondrán incómodo a Kakeru. Miren. ¿Ah? ¿Qué te hizo tanta gracia? La cazadora. ¿Eso? ¡Vaya! Me alegro de haberlo invitado. ¡Ya llegué! ¡Los tengo! ¡Miren! Hay cazupán, pan de miso de cerdo, de curry, mostaza, de melón y rollos de manzana. ¡Manzana con canela! Traje dos de cada uno recién hechos. El pan de mi papá es el mejor. No tiene rival. Dime, ¿qué pan prefieres, Kakeru? Cualquiera está bien, aunque me gustaría probar el de mostaza. Es muy rico. Tómalo. Yo también quiero ese. ¡No! ¿Qué te pasa? ¡Es mío! ¡Devuélveme! Yo un rollo de manzana con canela. Yo el pan de curry. ¿Qué? ¿Qué otro elegiste? Katsupán. ¿Bien? Me encanta el pan de curry del padre de Azusa. Oye, ¿qué quieres tú, Najo? El pan de curry es mío. ¡No! Tú puedes comerlo siempre. Me gusta cualquiera. ¡Dámelo! ¿En serio? No te reprimas. De verdad. Sé que te gusta lo dulce, así que pan de melón y rollo de canela. ¡Gracias! Tsuguay quieres más, ¿verdad? Sí, quiero otros tres o cuatro. El resto tendrás que comprarlos. ¿Pan de curry? ¿Te lo cambio por tu pan de melón? Ah, claro. ¿Acaso se dio cuenta? ¿Tenía cara de querer pan de curry? ¿Tenía cara de la leche? ¿Están muy bien? Hasta mañana. Trae más pan de curry la próxima vez. ¿Te gustó, Kakeru? Ah, sí. Hasta luego, chicos. Adiós a todos. Hasta luego. Así que, Kakeru Naruse, ¿puedo llamarte solo Kakeru? Sí, mucho mejor. ¿La carta es verdad? El contenido y la letra coinciden. Sí, pero eso no es todo. Sí, nos ha invitado. ¿No te gustaría ir? ¿Sí? ¿Por qué? ¡Ay, vamos! ¿Kakeru no viene hoy? Ni idea. No le pedí su número. ¿Qué le habrá pasado? ¿Qué, te preocupa? Ah, ah, no. Kakeru faltó a la escuela durante un tiempo. Es decir, el resultado debe ser un número negativo. Mi meta es hacer que las metas se cumplan. La carta. ¿Escucharon bien? Ese día, no hice lo que decía la carta. ¿Tendrá algo que ver con que no fue Kakeru? Tal vez, esta carta me explique por qué Kakeru no fue a la escuela. En la tierra, en Asumino, las flores se hacen manzanas. Y la niebla humedece un poco el pelo. La chica de Shindar no tiene el pelo mojado. ¿Kakeru? Digo, ¡Kakeru! Hola. ¡Kakeru! ¿Cómo estás? ¡Kakeru, ¿por qué faltaste estas dos semanas? Porque no quise venir. ¡Oh, cielos! No, no fue por eso. Esto no es occidente. Esto será fácil. Con Najo somos imparables. Lanza a otro nivel. Por algo iba al club de softball. Eso fue en secundaria. Seguro ya te cansaste de lanzar. Nosotras recogeremos. Tú quédate aquí a descansar un poco. Podemos ganar. ¡Najasaka! Pásasela, Nagayama. ¡Cúbrelo por la derecha! ¿Zuqua y los demás? ¡Estamos esperando! ¡Estoy solo! ¡Bájame el balón! ¡Kakeru! ¡Kakeru! ¿A qué deporte te inscribiste? No me inscribí a ninguno. ¿Por qué? Porque falté a clases. Eso no importa. ¿Y a qué juegas tú? Softball. ¡Bájame el balón! ¡Espúchame 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 el balón! ¿Te duele? Ah, sí. Los zapatos son pequeños. ¿Pequeños? Sí. Lo que pasa es que cuando los pedí me dieron el número equivocado. ¿Y por qué no los cambiaste? Perdí la oportunidad de hacerlo. ¿Sugua jugaba al fútbol? ¡Márquenlo! ¡Rápido! ¡Márquenlo, Aguita! Ah, Aguita es terrible. ¡Ya voy, ya voy! ¡Najo! ¡Ya vamos a empezar! ¡Voy! Hasta luego. Sí. ¿Qué? ¿Cambiaron de lanzadora? ¡Es del club de softball! ¡Strike! ¡Bateadora! ¡Au! No es justo usar a esa lanzadora en la final. ¿Pero quién es esa lanzadora? Yo no bateo. Es increíble. Ganarán fácilmente. No, no lo parece. ¡Tiempo! Ahora que lo pienso... ¡Najo! ¡Sal de bateadora! No pedimos más. Por favor. Me lo pidieron, pero... Si golpeas una sola pelota, vamos a ser las campeonas. Eres del club de softball. Tú puedes. Por favor. Por favor. No puedo hacerlo. Lo siento. No creo que pueda batear. ¡Ah! ¡Por favor! No la obliguen. Se lastimó el pie. ¿Qué? ¿Sí? ¿Te lastimaste? ¿Qué pasó? No es nada grave. Y además es culpa mía. Bueno, batearé yo. Perdónenme si hago tres strikes. ¿Seguro que quiero negarme? Si me arrepiento de negarme, es porque yo le cedí a una amiga... una responsabilidad que yo pude haber asumido. Pe... Pensándolo mejor, batearé yo. ¿Najo? El dolor de mi pie desaparecerá. Pero mis arrepentimientos no. Ni siquiera en diez años. Ni yo del presente. No quiere arrastrar esa culpa durante diez años. La segunda... ...al centro... ¡Y bájate! ¡Vamos, rápido! ¡Corre, Nacho! ¡Corre, que es para hoy! Nuestro salón ganó en softball. Y gracias a Suwa, también ganó el torneo de fútbol. Llegó la ambulancia. Enséñame tu pie. ¡No es necesario! Siéntate ahí. Tienes una ampolla. La desinfectaré. La próxima vez, di que no es de tu talla. Sí, pero solo los uso en la clase de gimnasia. Así que no importa, y ya es tarde para quejarse. Me aguantaré. Si siempre te aguantas, eres quien sale perdiendo. Yo prefiero ser la que sale perdiendo. Mientras no moleste a nadie más. Nadie se fija. Así que solo tengo que aguantar y punto. Siempre lo he hecho así. Lo sé. ¿Me fijé? Listo. Cuídate mucho. Gracias. ¡Kakeru! Si quieres jugar fútbol, solo dilo. Yo también. ¡Me fijo en ti, Kakeru! Por cierto, tu home run fue genial. El año que viene, me inscribiré a jugar fútbol. Ya verás que soy mejor que Suwa. ¡Sí! ¡Genial! Todo lo que dice en la carta... ocurre de verdad. Ni yo dentro de diez años... ¿Se arrepentirá de una cosa menos? ¡Karajo! ¿No son bonitas? ¿Para qué son esas flores? Para Kakeru. A Kakeru no le gusta eso. No importa. Ni yo de hace diez años... te espera... mucha felicidad... a partir de este momento. Espero... que te des cuenta de esto. Espero que no le cierres la puerta... a esta oportunidad. Te escribo porque... no quiero que mi yo de dieciséis años... se arrepienta de lo mismo que yo toda su vida. ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!